Televisión en movimiento. Buenas tardes, le damos la más cordial bienvenida otra vez a esta emisión de El Dedo en la Llaga, un muy importante esfuerzo informativo de tres medios de comunicación de relevancia estatal, pero refiero, por supuesto, a Radiorama. Está con nosotros el director de Noticias, Jaime Velásquez. Buenas noches, Jaime. Nadia, buenas noches. Buenas noches o buenas tardes. A la hora que estén viendo a nuestros amigos. Pues sí, porque repetimos. O buen día. Repetimos. Se repiten los domingos, los sábados. Por lo pronto, buenas tardes. ¿No? Nadia. Sócrates, ¿y con MVM Televisión y con qué hacer político? Pues, Nadia, muy bien. Estamos en este programa de El Dedo en la Llaga con un hombre que sabe lo que es el dedo en la llaga. Salomón. Sí, y le vamos a encontrar, ya conocemos varias llagas del invitado del día de hoy. Le damos la más cordial bienvenida al candidato a gobernador por Movimiento de Regeneración Nacional, el partido político nacional más nuevo en 2014. Le cedieron su registro y Salomón Jara Cruz es quien compite por la gubernatura en Oaxaca por Morena. Salomón Jara, es un placer tenerte esta tarde en El Dedo en la Llaga. Muy buenas tardes, Nadia, gracias por esta invitación y por estar en tu programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Salomón. Salomón Jara, quien quiere empezar a hurgarle las llagas al candidato de Morena, sin la menor duda, Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional del partido político, tiene en Oaxaca un nicho de seguidores muy, muy importante, Salomón Jara. Y de alguna manera me gustaría empezar con esa pregunta. ¿Qué es lo que esperan en este proceso electoral? Es muy temprano, me parece a mí, para aspirar a ganar la gubernatura. ¿Cuál es el plan en este 2016? Pues, efectivamente, Nadia, así es con respecto al tema que tú platicas de Andrés Manuel López Obrador. En Oaxaca las encuestas lo colocan en primer lugar con una aceptación muy alta. Aquí tiene el doble, dos por uno, al que le sigue, que es la señora, la esposa de Calderón. Entonces, hay una aceptación muy fuerte. Margarita Zavala de Calderón es la que tiene el segundo lugar. Y tercero estaría el señor secretario de Gobernación, Osorio Ochoa. Entonces, hay una presencia muy importante. Y quiero reconocer que Morena tiene en Andrés Manuel su activo político más importante en el país. Y en Oaxaca, no se diga. Aquí hay una fuerte presencia de Andrés Manuel López Obrador, igual que en el Distrito Federal. Tú sabes que en el pasado proceso electoral, Morena tuvo el primer lugar en el DF, en el Distrito Federal o Ciudad de México hoy, en el pasado 2015. Y en Oaxaca tuvimos el 15% aproximadamente del voto cuando no teníamos presencia. Y tuvimos el tercer lugar, ¿no? Y tuvimos el tercer lugar. Entonces, Morena tiene presencia en nuestro estado. Y pues, hoy estamos haciendo un recorrido con él. Estamos recorriendo con él el estado de Oaxaca. A cuatro días estará con nosotros, acompañándonos en esta campaña, donde, como tú nos preguntas, ¿qué esperamos? Ganar a Oaxaca. Salvar a Oaxaca de la pobreza, de la marginación, del abandono y de todas esas calamidades que los gobiernos corruptos y políticos tradicionales han hecho de nuestro Oaxaca, de nuestro estado. Morena viene a dispersar más. Perdón. A ver, Salomón. Yo quisiera que nos explicaras a la gente por qué si en la etapa de creación del cambio con el actual gobernador Andrés Manuel jugó un papel muy importante en esa cuestión, en esa famosa alianza, que terminó siendo una alianza para la trans. Una alianza para buscar puestos y presupuestos. Hubo un rompimiento ya tan claro. ¿Cuál es el significado que esto tiene? ¿Es una pantomima de carácter legal? ¿Tiene una consistencia? ¿Cuáles son las cosas que ha señalado Andrés Manuel para hacer una separación y hacer una denuncia en contra del actual gobierno? Bueno, efectivamente, en el 2008-2009 recorrimos los 570 municipios de nuestro estado, Gabino Cue, el licenciado Andrés Manuel y su servidor. Y en ese proceso, Gabino se dio a conocer, porque no lo conocían en Oaxaca. Y, pues, dudablemente, que el apoyo de Andrés Manuel fue muy fuerte. El movimiento que él encabeza tuvo aceptación. Y ya, posteriormente, vino una coalición del cual Andrés Manuel se hizo a un lado. Permitió que sea la coalición para poder transitar hacia la democracia y evitar que siguiera el gobierno del PRI, que encabezaba Ulises Ruiz en su momento. Y ese fue el motivo por el que creo yo que hubo un movimiento fuerte y logramos ganar Oaxaca. Pero, indudablemente, que en el proceso Gabino tomó otra ruta. El problema de la reforma educativa fue donde dio él ya la separación, el parteaguas entre lo que representa el movimiento Morena y el gobierno de Gabino Cue. No compartimos la forma en que procedió con los maestros. Una reforma educativa tiene que ser consultada con los maestros, sino no es reforma. Además, la reforma educativa no es reforma educativa, es reforma laboral. No tiene nada de reforma educativa. Y, sobre todo, es una reforma que tiene una eminente característica de privatización de la educación. Ese es el problema. Entonces, ahí tuvimos ya un poco la separación. Y, además, también creo que nuestro movimiento tomó un rumbo propio. Hoy estamos en la lucha por la conquista de gobiernos, como el caso de Oaxaca. Y el 2018, que es el movimiento que esperamos nosotros. Bueno, a mí, en algún momento, quizá en este programa o en algún otro momento, me gustaría profundizar más con ese rompimiento con Gabino. Pero, como luego los tiempos se nos van muy rápido, prefiero abordar el tema de la izquierda. ¿Qué ha pasado en el Distrito Federal, que es donde el perredismo y la izquierda de Andrés Manuel, Morena ahora, quizá sea más representativo? Se dividió en dos. O sea, si bien ganaron la mitad de los escaños en la Asamblea Constituyente y en las diputaciones federales, ya no hay un bloque como el que tuvo, por ejemplo, Silvano Aureoles como coordinador, cuando era solo el perredismo y existía Morena. Hoy Nery tiene una parte y Martí Batres tiene otra. Y, como están ahorita, como que no se van a juntar nunca, o al menos de momento, pues se vuelve empresa más fácil para el PRI y hasta para el PAN. Y en Oaxaca estamos viendo tres bloques de izquierda. Salmojara con Morena, Pepe Toño Estefan con el perre de PAN y Benjamín Robles Montoya con el Partido del Trabajo. Y entonces veo al PRI sentado fumándose un cigarro y diciendo, a ver, ¿cuándo más se van a seguir pegando? ¿No está partiéndose el botón tres en la izquierda y dejando que el PRI camine? ¿No lo ven así? Bueno, nosotros decimos que hay dos proyectos en Oaxaca. El proyecto de los poderosos, el proyecto de los que siempre quieren agarrar de Oaxaca el botín, lo del proyecto de los que siempre han estado viviendo de ese botín político y económico, de los que no quieren soltar el poder porque saben de los dividendos que tienen. ¿Ahí estaría Pepe Toño? Ahí estaría Pepe Toño. ¿Por qué estaría Pepe Toño? Si todo el tiempo ha sido del PRI. Nunca se le puede considerar de izquierda. Se le puede considerar de izquierda cuando todo el tiempo ha estado. ¿Y Benjamín? Sí, Benjamín yo creo que perdió la brújula porque Benjamín le apostó a que él tenía la posibilidad de salir del PRD. En su momento cuando construimos Morena se le invitó, no creyó en el proyecto Morena. ¿Invitaron a Benjamín? Muchos no creyeron el proyecto Morena porque decían que el proyecto Morena iba a ser del 3%, del 5%, no tenía posibilidades este movimiento. Y hoy, hoy en día, como bien lo dicen, Morena en Juancito Federal es primer lugar. Estamos en primer lugar y hoy las encuestas nos colocan al doble del PRD. No tenemos aquí un grupo parlamentario que nos hayamos debido. No, hemos tomado la decisión de ser Morena. Somos el único partido de izquierda. Un partido de izquierda es eminentemente un partido de oposición, no de pactos contra México, no de acuerdos en lo oscurito, como tú bien lo dices, no de acuerdos en donde se hagan reformas en contra del pueblo. La reforma fiscal pegándole a los pequeños y medianos comerciantes, a los pequeños y medianos empresarios. Eso no ayuda a reactivar la economía. Nos tenemos que ir a un corte, es el primero. Sin la menor duda, todos los que estamos acá, por menos Sócrates, Jaime, quizás a lo mojara no, estamos convencidos que se va a dispersar el voto de la izquierda y eso va a beneficiar desde mi punto de vista al PRI. A mí me hubiera un momento mejor para, bueno, estarían abriendo una ruta, ¿no? Y eso es lo que le quiero preguntar de vuelta, ¿cómo está la estructura de Morena? Pero vamos al primer corte, regresamos.